y se la damos en 3, 2, 1 que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de su buen amigo Ludocronus ahora como ven vamos a jugar Avatar The Last Airbender ahora les voy a mostrar este, porque lo me dejé así, ahora estamos jugando en Wii y quería que vieran la fabulosa intro de la serie, al final está la caricatura esta caricatura creo que es probablemente, muy seguramente es de las mejores del mundo mundial por muchas cosas, por muchos aspectos es maravillosa esta serie tiene un desarrollo de personajes muy bueno, tiene grandes personajes, buena trama dentro del marco creíble, se quedan muy adentro la mitología atrás es también extremadamente interesante del Avatar y aquí estamos, Water, yo lo veo en español latino, obviamente pero pues obviamente saben que aquí lo vemos en inglés porque pues no consigue este juego, este juego probablemente, disculpen, tengo que escuchar eso probablemente este este yo me lo pasé en Gamecube pero tenía una peculiaridad, miren como es de Wii necesito apuntarle tiene una peculiaridad no detecta el loncho, esa no es la peculiaridad la peculiaridad de este juego es que New Game, obviamente ah miren, tengo un 20% del 1 de diciembre de 2012 damn tengo rato sin jugar uy, no me caché pero sí, o sea la chica desconoce mi control oh, es que creo que no lo está captando bien jaja, detalles ya entendí ok, vamos a hacer un nuevo juego después seguimos con este de aquí y pues bueno, como les comenté es un juego que realmente este, le dediqué bastante 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 tiempo, entre comillas vamos a poner indicadores on ajá y bueno, no quiero hacer tanto rollo de esto no está bien y me encantan los llamas el fuego y todo extras que no tengo obviamente nada y vamos a jugar este juego me lo pasé para Gamecube lo tenía en pirata realmente entonces cuando me lo pasé no entendía qué estaba haciendo ni qué estaba pasando me costó mucho pasarlo porque hay una parte concreta del juego que me atoré y nunca la pude pasar y este y después cuando tuve la oportunidad de comprarlo ya original porque mi equipo dejó de leer juegos pirata empecé con este juego lo compré en Wii justamente porque había este y había una segunda parte y este juego si no me lo recuerda es un hack and slash donde vas con tus habilidades hack and slash tipo RPG con Hank vas mejorando tus habilidades con gustar cualquiera de los de los tres a Hank a Sokka o a Katara y este y es un juego muy divertido ahorita vamos a jugar realmente las primeras horas que estamos en la en el polo sur creo que es que es donde es Katara y Sokka que ya esto iba a decir a Sokka y no es a Sokka Sokka es de Star Wars pero bueno oh que la fregada a ver si no nos da mucha lata esto si no va a ser el gameplay del del nunchuck que no le ah tiene drift ni control y no sirve ok pequeño detalle mira ya podemos jugar tiene cierto drift pero bueno tenía años sin usar el nunchuck o sea si de por si tenía años sin sin usar este el juego mucho menos ahorita aquí con A pegamos creo que le valió gorro que le puse que si me aparece la barra de vida nos dan moneditas nos dan todo entonces esa parte en la que me quedaba atorado era muy frustrante porque era así de oye pero o sea voy chido o sea sé piadoso conmigo porque no sabía que hacer te marcaba un lugar específico en el mapa al cual no podías llegar o sea no sé si no podías llegar yo nunca llegué a esa parte ajá ah ya esto nos decía que había algo ah sí cierto me acuerdo de qué locura ah miren qué entretenido ah tengo que hacer el movimiento ok se parece no no vamos a ver es primero hacen esta después hacen esta y después hacen esto ¿cómo crees? ah primero hacen lo horizontal no me acuerdo de esto esto es muy Okami y si pisi 79% me doy por servido no ves y así te da este ciertos frascos y ciertas cosas si no me equivoco que debes ir desbloqueando y tienen elementos este juego bueno hace poquito hoy 2024 hace poquito a final de septiembre creo que 2023 este salió este jugar yo es que me dice es 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 ok esto es contexto este realmente este ok ahora ahora puede que se vuelva más interesante o más aburrido el juego porque la verdad es que mira tengo medicinas y eso oh nunca usé eso pero si o sea es un juego que ahorita conforme íbamos avanzando se van a dar cuenta de las habilidades que hay y esa parte era muy frustrante porque ibas muy bien hasta que llegabas a eso este tema de combate está muy simple vamos a guardar aquí justamente y este pero me acuerdo que este juego lo disfruté mucho y el que acaba de salir en septiembre del año pasado del 2023 no es tan bueno o sea vi muy malas críticas en Steam le ido muy mal este entonces tenía muchas ganas de jugarlo todavía tengo ciertas ganas pero si me aguita bastante es bueno verte Ang como fue tu meditación bien estás listo para la carrera pingüinos algo así creo que deberías ir a hablar con este cuate que te está buscando solo ve a la izquierda sigue las escaleras no vas a perderte muy bien entonces era un juego perfecto esos símbolos que ahí tienen es gente por ejemplo muy bien entonces este este juego me trae bastantes bastantes recuerdos me acuerdo que hasta llegué discutirlo en la primaria con un compañero así de oye es que estoy jugando este juego pero llegué esta parte y me dice yo también me trae en esa parte no creo llegar ahorita va sin ser ¿qué pasó? ¿quién está? perfecto tenemos una nueva misión read the journal to find search for clues about hero you the missing world vendor perfecto ok me están demasiadas ganas jugar esto mucho tiempo hubiera sido un excelente para stream pero realmente ahorita ya no voy a tener mucho tiempo de jugar mucho en stream esto pero puedo continuar más adelante si les gusta esto y veo que les está trayendo y llamando la atención claro que lo jugamos lo jugamos más visualmente pues ya ven es un juego de esa época 2006 entonces mira este también tiene algo para mí ¿qué hubo? sure eh sí lo mismo ahorita ah perfecto ok es el modo avatar search clues about hiding crystal reminds to collect ah perfecto estamos buscando ah es que este sí es cierto controlábamos a momo no es como se llamaba en otras partes del mundo pero aquí es momo y siempre va a ser momo y el bisonte volador se va a llamar aquí en China bueno no aquí en en Iztapalapa al lago de Moreno entonces este must have help find the way to sí y y no sé obviamente es ah mira podemos comprar cosas y me dice que me da y tenemos dinero para gastar y todo eso entonces por ejemplo wey wonderking tenemos no tenemos dinero bueno este si ustedes lo jugaron déjenme en los comentarios si jugaron la segunda parte y es como igual no deben decirme no deben decirme porque la verdad es que ah mira cool aquí ahí está ah miren tenemos habilidades ahora hay que hacer movimientos de arriba abajo con el no sé no sé por qué no lo hace si a veces no ah tiene dos golpes ahorita uy uy me estoy quedando sin mana uy se quedó trabado algo hay yo el nuncho pero por qué no me sale aquí podemos checarlo si no me equivoco no hay que hacer esta no sé cómo moverme ahí no este es el modo momo no me interesa el modo momo según yo no me deja uy wey quebro problemas con el nuncho les digo está muy viejito esto y tenía rato ya sin ahí está de hecho creo que tiene problemas con el sensor esta cosa porque tuve que deshabilitar el sonido ay wey ay wey se me fue la voz tuve que deshabilitar la vibración del control porque hacía un sonido raro probablemente sea el 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 sensor movimiento o algo así bueno ok no me des más lata por favor me dejas en pena con las visitas ay wey ay y pues bueno así me ignora el nuncho así sigue su camino no lo llames no lo llames no lo llames ay regalame un segundo va a ver si lo pausa ay perdón uy 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 entonces si realmente este juego aplico la mítica de soplar el nuncho realmente este juego es es un juego muy simple sigo insistiendo que me acuerdo más de los juegos más largos por algún motivo me acuerdo más largos de los juegos entonces este se vuelve interesante revisitarlos y decir oye mira estoy aquí y y me la paso bonito es un juego entretenido es un juego divertido es un juego que me trae muchos recuerdos que creo que es lo principal a pesar a pesar de no ser un juego puntero o no ser el el Wind Waker el Blood of the Wild de la época dices oye es un juego que cumple su función que es pasarla bien ¿no? de hecho llamaría el juego de James Bond que acabamos de jugar en stream el el 7 de manual en memoria de bueno memoria siguen vivos siguen vivos en recuerdo a o referencia a a mis a mis a mis canales favoritos de youtube que es Eurogamer Spain que tienen este muy buenos análisis y tienen una clasificación que les tienes que es un 7 o sea es un juego que te la pasas bien pero que no 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 va a ser un goti ¿no? y cuando lo juegues vas a decir ah que bien me la pasé o sea esos juegos son buenos esos juegos son importantes porque dices oye es un videojuego y no es pretencioso no quiere hacer más de lo que es es un juego y les digo se agradece mucho entonces por más juegos de 7 manual voy a estar a punto de morir ¿me morí ya? ¿hasta dónde me dejan por cierto? me acabo de morir este pero son buenos juegos entonces este seguramente es ese como el GoldenEye entonces ah te dejan desde el último zona guardada no crueldad pura chale ahorita vemos como diablos destrabar el ajá es que es hacia abajo es que yo lo estoy haciendo de arriba abajo hay que hacerlo hacia abajo ¿qué? no es el control que es malo no es el control que no sirve soy yo el que no sirve que no sabe leer instrucciones es todo todo por ustedes porque aquí ando cotoreando a gusto pero si tienen un juego ustedes ay ¿dónde vas? ¿dónde vas? se desconectó el control si ustedes tienen algún juego así eh recomiéndenlo de GameQBW bueno es que me gusta mucho la GameQBW pero también por ejemplo de Switch que es la nueva adquisición que es algo que se va a venir estoy tomando muy en serio el mes el año de Nintendo porque no juego otra cosa este año bueno igual van 5 días 6 días pero no juego otra cosa que no fuera este de GameQ o de Wii pero bueno o sea el punto es justamente este jugar cosillas ¿no? pero hay muchas cosas y especialmente PC muchos indies que dices oye que dices oye la verdad es que están están buenos los indies pero no no son tampoco el gran descubrimiento simplemente son juegos entretenidos juegos para pasarla bien juegos con los que cumple su función como es que estamos hablando y que te la vas a pasar muy bien recuerden que hay que jugar por divertirse a menos que seas hoy se desconductó el control a menos que seas este espérate espérate ay me mataron no tienen emoción de muerte ¿se dan cuenta? este entre el control y que estoy platicando entonces ya ven este no si soy malo debería guardar esa me fue la idea de lo que estaba contando no es que están fakers y se dediquen abiertamente a jugar videojuegos disfruten los videojuegos o sea y aún así se así la gente aún así la gente que se dedica de manera competitiva algún algún juego lo disfruta hasta cierto punto o sea entonces este diviértanse con los videojuegos pásenla bien si algo no les gusta o dejen de jugarlo o o o no sé pero yo soy malo para eso es un consejo que me digo a mí mismo porque tengo una sensación no de completismo pero dices oye este juego ya lo compré me interesa mucho jugarlo no lo voy a dejar y me pasaba mucho antes y me pasa hoy entonces este no lo recomiendo no la pasas tan bien y te diviertes poco entonces están los Dark Souls y todos esos juegos que yo por ejemplo eso lo hice con el Dark Souls 2 no lo pude acabar llegó un jefe en el que se me hizo extremadamente injusto no sé ni cómo se llamaba busqué videos tutoriales estuve días enteros intentando pasarlo y no lo pasé y fue así en como puedo es que me acuerdo que hay una manera de pasar de es que debo poder equiparme algo ¿no? bueno no es el modo se me olvida para qué sirve esto este entonces es como la moraleja de parte del día de hoy decir hay que aprender a a soltar los juegos entonces este y a divertirse con ellos especialmente a divertirse yo creo que en ningún momento me equipe cosas no me acuerdo este esa partida la perdí porque uy espérate hijo de tu mamá esa partida la perdí porque este porque al final este si les conté eso que una de mis perritas decidió atacar salvajemente mi bueno no lo decidió deliberadamente fue orillada a eso por 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 gente malvada el punto es que salió corriendo y se tumbó mi gamecube ah mira mi guardo está aquí no tumbó mi gamecube y la verdad es que perdí todos ¿no? perdí todas las partidas que tenía perdí todo ahí y fue así de oh recorcholis entonces no dije o recorcholis en ese momento en ese momento lloré y y y no maté a mi perro porque no soy violento con los animales amo a mi perro bueno lo amaba ya está en un mejor lugar pero sí me puse muy enojado y muy triste no papache porque también se asustó mucho el perrillo pero bueno lo que vi con esta historia es que perdí esa parte original que tenía como para poder decir ah mira aquí la tengo este tuve que comprar nuevas memorias de juego nuevo todo entonces perdí toda la la información que tenía pero menos más sin embargo este aquí estamos y echándole ganas echándole ganas y jugando avatar la linda de Anja nos está uy wey pegan muy fuerte estos cuates ¿verdad? o no se pegan fuerte mira ahí tienes la opción de enfrentarte a varios chiquitos o de enfrentarte a un número mejor ahorita guardamos no me acordaba que fuera tan cruel con los puntos de guardado de este juego imagino que igual era esa sensación de que te durara mucho el rogue agent justamente este juego le batallé muchísimo para para acabarlo porque se me pasaron de lanza bueno no se me pasaron de lanza pero como puedo es que se me deja moverle pero no me deja mover hacia los lados no me deja no se me pasaron de lanza pero la verdad es que el tramo final está muy difícil y si dejé el auto apuntado lo reconozco aquí en vivo y en directo bueno no en video que tuve que usar el auto apuntado para poder pasar el juego igual me pasé todo el juego con el auto apuntado y no sabía que tenía el auto apuntado entonces si fue así de ah bueno no pasa nada que hubo todo tranqui perfecto se dan cuenta no hay diálogos no hay nada es es un juego de de bajo presupuesto esta cosa este se nota aquí vamos a ver y les digo este juego tiene una historia bastante bonita bastante emotiva de la evolución de los personajes es envidiable esta es la bonita catara no este entonces la verdad es que si no la han visto vayanla a ver y si ya la vieron vuelvenla a ver porque cada vez que la ves y cada vez más grande o más maduro que estés te das cuenta de los viajes de los personajes de que cambió en ellos de como los cambió todos estos hechos de como tuvieron que adaptarse de como tuvieron que enfrentar sus miedos o sea es uff es un come back again to o sea es un juego impresionantemente es un juego es una historia impresionantemente complicada complicada en el buen sentido no sé cómo explicarlo porque no bienvenido opciones no ok muy 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 como puedo ay uso la cosa está muy muy buena la serie muy buena no sé si es ánimo o caricatura según yo es una caricatura estilo ánimo porque al final es una este cómo puedo cambiar mis habilidades no me deja moverme hay una manera de moverme no este es el hoy aquí aquí es que esta cosa vibra o vibraba porque se volvió el sonido muy molesto a ver les voy a mostrar cómo se escucha por ejemplo si pones la vibración hace como un rechinido no se escucha esa vibración es horrible o sea no es horrible vaya pero si este saca de onda como dirían los chavos vamos a ver este pero yo quiero porque no me deja no me deja moverme entre los creo que todavía no estoy listo para eso entonces entonces este por eso le quité la vibración al control pero si me acordaba que para encontrar esa cosa era un poquito necesario ya sonidito el control si no me equivoco vibra pero no así voy a tener que quitárselo disculpen si tiene que comer todo esto pero bueno es mi gameplay así que devuelvo a lo que se me da mi gana un buen editor diría ah vamos a quitar eso no tiene sentido y yo digo no déjenlo bueno no no es que tenga editor al contrario como yo soy mi editor me digo a mí mismo no déjalo para que chanbeas si tuviera si tuviera editor se diría ah mira ah no si quítalo y todo pero no tengo editor así que yo soy el que hace todas estas chambas ah que onda todo tranqui bueno son pescadores nada más este pero si les digo cada vez que pasa entre más tiempo pasa es como un buen vino no no es como un buen vino porque los niños no toman vino pero no debes agarrarle la onda ves diferentes cosas de la serie o sea porque los combates son espectaculares y hay episodios que son impresionantemente bonitos o sea memorables yo creo que es la palabra porque vamos a ver aquí la he dibujado muy bien tres líneas oh que la chingada este hay poquito tiempo oh que la chingada son más como hacia abajo hacia arriba ¿por qué no me deja? bueno 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 si se puede si se puede déjenme fe ah me lo cambiaron ah con un 94% el primero estaba estaba mal el juego no me acordaba de esto tengo Kami justamente descargado también para jugarlo desgraciadamente no voy a poder mover mi Wii en estos días pero en algún momento me lo llevaré y jugaré esas joyitas de Wii medio olvidada llamaría pero pues no sé vamos a ver hasta donde llega Remain Flute la estructura del juego es muy sencilla ¿qué hubo? como se dan cuenta les digo es misión hacer misión hacer misiones principales colección naves secundarios ok give it a go use focus movements to perform some beginning fast approach nah focus mode vamos a ver como nos va ahora a ver dibujar un atache easy peasy igualita me salió levemente chueca pero igualita no hay de qué perfecto una lámpara de de no de aceite este no es que tan difícil sea conseguir este juego creo que no es tan difícil pero si lo quieren jugar yo lo recomendaría o sea les digo es un juego de 7 es un juego tranquilo no lo vamos a acabar está en stream y en videos menos es poco probable o sea tal vez un día me agarre y me ponga a jugar pero no o sea es un juego como les digo estos gameplays son más que nada para mostrar lo que juego lo que jugaba cositas curiosas que tengo ahí quise cambiar tenía más juegos de gamecube tenía un juego de gamecube en especial quería mostrarles pero este dije no voy a ya fue mucho gamecube fue demasiado gamecube vamos a este vamos a cambiar un poco ¿no? y creo que salió bien o sea creo que está saliendo bien el gameplay está siendo un poquito diferente siguen siendo gráficas hace 50 años así que pues ni modo se aguantan y este y no voy a dejar de recomendar esta esta serie sigo insistiendo no sé por qué se ve como recortada la imagen de los lados si alguien sabe está mi bueno está mi Wii en modo HDMI y tiene un adaptador HDMI tal vez sea por eso que se ve así a ver si puedo comprarle cosas ¿qué hubo? ¿qué debo comprarle? Treasure map hay treasure map oh pero ¿qué va a hacer con él? no sé ah creo que nada más me estaba platicando ¿verdad? sí y ya se quiero equipar pero no no me deja ya me alcanza para nada voy en equip voy en equip ah mira algo me dieron es que todavía no me deja mover todavía no me deja mover mis habilidades no me acuerdo si va a desbloquear el menú o no les digo disculpan si me tardo mucho en guardar pero ya ven que no es malo y sé que se pone salvaje más adelante este igual tiene un juego ustedes de serie película lo que sea divertido de estos años pásenlo les digo tengo el chicken little que igual es muy bueno el chicken little lo quería jugar igual no sé por qué no lo jugué ah por San Copyright tenía amigo que me cayera San Copyright en YouTube entonces prefería ahorrarme las molestias este ahí llegaron los del los de la Nación del Fuego si se acaba aquí el capítulo 1 pues aquí lo dejamos ojalá y no mira la primera aparición del gran Zuko entonces este vamos a a dialogar con él a base de palos literal entonces este vamos a pegarle duro a este cuate Agua Zang si ya con esto pasas de capítulo cambia a nuevo ah me desbloquearon el ataque básico ah ok no sé nada yo creí que iba a ser algo espérense vamos a guardar para evitarnos la cinemática ahorita que me maten y este si está Soka peleando con ellos vamos a ayudarles help Soka Soka dije Soka verdad no traes perro no traes soy el avatar una vez escuché un comentario por ahí de que espérense perros de uno a uno eso pensé yo no tengo mana muérete quiero mana creo que respondieron de manera infinita a los enemigos inga su mano vamos a guardar porque hay un boss al final o sea spoiler alert pero bueno este al final como todo aquí en estos gameplays es el nivel tutorial entonces pues va a estar sencillo dentro de lo que cabe me va a dejar menos mal de lo que parece y si todo funcionara bien pues no me dejaría tan mal así de ah este bueno sabe jugar o sea no sé jugar pero mínimo el fingir que sé jugar me me contrae me complace mostrarlo mira y se dan cuenta ya se desconectó menos el control muchas cosas y si es un tip para ustedes que tienen cosas electrónicas tú que tienes esa consola olvidada ahí que todavía te interesa conservarla por lo que sea es muy importante que de cuando en cuando las conecten de hecho tenía años sin conectar mi Wii y hasta ahorita la estoy reviviendo la incube sea como sea si la he usado más pero este es importante porque así le dan le dan más vida a sus consolas o sea como que es como una máquina tienes que aceitarla ay wey entonces este si no aceitan la máquina si no usan un motor se va a echar a perder necesitan usarlo entonces yo ese consejo también se los dejo de que usan sus consolas antiguas aunque estén enciéndolas juegan media hora una vez cada seis meses justamente para eso para poder usarla o sea usarla y que no se no se atrofie ahí no se no se quede así como como petrificada y que que fluyan los engranes por decirlo de alguna manera entonces este de verdad háganlo y si no van a estar como minuchos que aquí que no quería funcionar no todo es que sea desmantenimiento pero es importante que si que si jueguen si tienen consolas viejitas como esta si tienen artículos hasta otro tipo de cosas no sé se me ocurren este como se que se me ocurre una videocasetera o algo así se echaba perdido por eso porque si el polvo y porque no se usa ni este entonces úsenlos úsenlos hasta electrodomésticos les debe pasar lo mismo aguas no el suco no suelta la rufián devuélveme la rufián no le pongas una mano encima Ahsoka join the party ah perfecto ah perfecto vamos a hacerlo como no ya puedo modificar mis no creo que no 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 es para acá vamos a escapar si algo por aquí luego hay cosas que solo puede encontrar creo o cosas que solo Katara puede encontrar o que solo Ang igual creo que si llegas a usar a Toph a Toph y no me acuerdo si alguien de fuego pero vaya tiene el paquete completo aquí creo que se aturo tanto el micrófono ojalá y no este pero si ahorita es correr 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 hacer cositas nos mandaron a buscar ah miren con este es con Ang y este es con Ahsoka con Ahsoka ay wey que traigo con Ahsoka vamos a guardar porque me conozco sé que hay un punto de guarda aquí adelante creo que había espérate señora hacia un lado que pasa el avatar ah mira creo que no se le llega a subir tanto a Ahsoka ah mira ah miren si hay cosas que solo puede él vamos a ver tres líneas poco en eso aunque la chingada yo lo vi muy similar como crees es como también los trazos ah es también el sentido de los trazos no me había dado cuenta hasta ahorita y yo siempre lo hice como se me daba la gana o sea todavía verdad pero más como se me daba la gana no saben que vamos a hablar con el señor y ahorita guardamos si me matan pues ahí le dejamos no pasa nada vamos a hablar con el don vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que hicimos por estos vamos por por cataracto find appa vamos por appa entonces por el formato appa yo conocí antes el visonte que el formato appa si alguien no sabe que es el formato appa pues googleo no friggen y conozcanlo conozcanlo espérate ah lanza el boomerang ok es un ataque de lejos creo que si el más divertido era hank totalmente pues tiene todo tiene todos los elementos pues debería ¿no? pero no con lo que llega tiene agua creo que si llega a tener tierra eso no estoy seguro pero si es más no me acuerdo en qué parte de la serie se queda si llega a tener a 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 la hermana de suco ah miren aquí hay un jefe sí vamos a guardar y este derrotándolo yo creo que acabamos el gameplay a ver si nos sale ¿no? si no voy a hacer el ridículo así jejeje más no puedo hacerlo ¿verdad? voy a echar la culpa al control como debe ser este ah perro armored core jejeje te feed the machine eso quiero muy bien aguas 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 uy uy el control 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 yo creo que estoy empezando a creer que no es el nunchuk sino que es la conexión del nunchuk si alguien le sabe esto les dije si muero es por el control por el nunchuk ah espérate aguas vas a matarme hay que evitar los ataques está muy básico ya sé que necesitas curación uy casi me mata con suerte si lo hacemos no no lo hacemos porque justamente ah mira me cae el otro ah está muy bien no sabía que me los que me los campechoneaban no me acordaba en algún momento lo supe ah ese no me lo valieron muy bien hasta para acá no se a sal no te quedes ahí atorado de preferencia ok mira ya entendimos las bolitas llegan a donde sea uy uy nunca voy a ver de Sokka eh los vencimos jejeje no lo puedo creer es sorprendente si exactamente muy bien Sokka muy bien a Sokka 3 si es la nación del fuego debemos encontrar a Katara jip jip nunca me sube un avión pero la primera vez que me sube un avión voy a subirme un avión voy a decirle jip jip cuando voy a despegar ojalá me acuerde verdad pero bueno este pues bueno gente hasta aquí vamos a dejarle por hoy este es un stream es un video cortito es un video nada más para mostrarles este jugador la siguiente semana todavía va a ser de Wii no se que voy a jugar voy a ver que puedo jugar si tienen opciones comentarios déjenlos tienen opciones déjenlos en los comentarios si no lo he jugado y me llama la atención lo voy a jugar y ya si la verdad es que tengo este tengo este está hackeado este si lo tengo en disco disco pero pues ahora si que este que pues como muy disco disco pero pues la verdad si es más sencillo meterlos en USB entonces si tienen alguna idea algún juego que a ustedes les guste mucho que les llame la atención que quieran que pruebe lo probamos y con gusto lo calamos aquí así que este gracias por ver el video dejen su like compártelo con sus amigos y nos estaremos viendo en los streamings así que gracias por ver nos vemos hasta la próxima bye ¡Gracias por ver el video! Gracias.